La tierra es importante para sacar salgazo, porque no se puede mirar cuántos mangroves que hay aquí. Hay hierbas de la manta que hay aquí. Si no sacas hierbas, hay mangroves que no tienen oxígeno. Entonces, cuando nos vamos a morir, en la bahía, no hay tortugas, no hay tortugas, no se sabe cómo. Hay hierbas, un círculo completo, hay hierbas, un círculo, un círculo y un mangroves que no se puede reproducir. Es muy importante para no sacar salgazo.